Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. El famoso actor Halil Ibrahim Yehan regresó rápidamente a las pantallas con la serie de televisión Kirli Cepeti, en la que se convirtió en uno de los rostros populares de las series de televisión turcas. Esta serie logró fascinar a la audiencia al revelar una vez más el talento actoral y la presencia en pantalla de Yehan. Esta nueva era en la carrera del guapo actor también estuvo en la agenda del mundo de las revistas. La exitosa carrera como actor de Halil Ibrahim Yehan comenzó a una edad temprana y ha crecido rápidamente desde entonces. Desde el momento en que apareció por primera vez en las pantallas de televisión, llamó la atención de la audiencia. Sin embargo, la serie Kirli Cepeti es considerada uno de los momentos más llamativos de su carrera. Con su personaje en la serie, Yehan causó un gran impacto tanto con su actuación como con su presencia única en la pantalla. Su actuación, llena de momentos carismáticos y emotivos, fascinó al público. Además de la actuación de Yehan, el esfuerzo puesto en la serie y el atractivo de la historia también contribuyeron al éxito de la serie. Este regreso de Yehan también tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. El éxito y el talento del actor en sus proyectos anteriores ya eran conocidos, pero con Dirty Basket llegó a un público más amplio. También ganó un gran número de seguidores en las redes sociales, y sus fans comenzaron a seguir de cerca cada momento. Además, el estilo y gusto de Yehan en la ropa siempre están en la agenda de las revistas. Comenzó a ganarse un lugar en el mundo de la moda con su estilo de ropa siempre elegante y llamativo. Jalil Ibrahim Yehan hizo un gran regreso a las pantallas con la serie de televisión Kirli Cepeti, y se ganó el corazón de la audiencia. Continúa siendo una de las estrellas brillantes de la televisión turca tanto por su actuación como por su presencia en la pantalla. Se esperan con impaciencia sus proyectos futuros y su carrera, porque el talento y el encanto de Yehan lo convierten en uno de los nombres indispensables en el mundo de las revistas. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar y publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra tan esperada noticia. El regreso a la pantalla del famoso actor Jalil Ibrahim Yehan estaba en la agenda con un detalle importante que llamó la atención de sus fans. La pregunta de por qué la frente del actor se arruga tampoco se ha convertido en un motivo de curiosidad en el mundo de las revistas. Especialmente las diferencias en gestos y expresiones faciales entre el personaje enojado que Yaman interpretó en la serie de televisión Emanet, y el personaje Kiril Ibrahim Yehan es conocido como un actor talentoso que ha dado vida a diferentes personajes en distintos periodos de su carrera. Yaman, a quien interpretó en la serie de televisión Emanet, era un personaje de naturaleza dura y enojada. Este papel demostró una vez más las habilidades actorales y la versatilidad de Yehan. Sin embargo, lo que llamó la atención del público fue que Jalil Ibrahim Yehan tenía muchas más arrugas en la frente con este personaje. Por otro lado, su personaje en la serie de televisión Kiril Isepeti tenía una personalidad más tranquila y madura. En este personaje, Yehan hizo una actuación más introvertida, utilizando menos expresiones faciales y gestos. Lo que llamó la atención de la audiencia en este punto fue que las arrugas en la frente de Yehan eran mucho menores que las del personaje de Yaman. Este detalle destacó una vez más las habilidades interpretativas de Jalil Ibrahim Yehan. Si bien el actor interpretó a ambos personajes de manera experta, reveló claramente la diferencia entre los personajes con sus gestos y expresiones faciales. Las pocas arrugas en la frente de Jalil Ibrahim Yehan dieron lugar a especulaciones sobre el Botax en el mundo de las revistas. Espectadores y seguidores comenzaron a preguntarse si había una intervención estética detrás de la tersura de la frente del actor. Estas especulaciones llamaron la atención de quienes perseguían los secretos de belleza y juventud de Yehan y ocuparon la agenda de las revistas durante mucho tiempo. Aunque Jalil Ibrahim Yehan es un hombre conocido por su talento como actor y su presencia única en la pantalla. Recientemente se ha convertido en el centro de atención con la disminución de las arrugas en su frente. Los espectadores comenzaron a idear teorías sobre por qué las arrugas en la frente de Yehan estaban disminuyendo rápidamente. Especialmente después de las actitudes duras y enojadas de su personaje llaman en la serie de televisión de Manet. Algunos usuarios comentaron en las redes sociales y afirmaron que creían que Yehan tenía Votax. El Votax es un procedimiento estético que puede reducir temporalmente las arrugas y es el preferido por muchas celebridades. Sin embargo, no se hizo ninguna declaración oficial sobre si Yehan había recibido Votax o no. Estas especulaciones pueden considerarse como un reflejo de la curiosidad por los secretos de belleza y juventud de las celebridades. Jalil Ibrahim Yehan no ha revelado ninguna intervención estética y, aunque este tipo de especulaciones son comunes, deben evaluarse en el marco de las preferencias personales y el derecho a la vida privada. Mientras los fans y seguidores de la actriz continúan esperando ansiosos su carrera y proyectos, la curiosidad por cuáles son sus secretos de belleza y juventud continúa. Parece que Yehan seguirá haciéndose un nombre en las pantallas y en el mundo de las revistas. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.